Hola, soy Nora Pérez, trabajadora social del área de género y diversidad de la Municipalidad de Junín. Comentanos el evento que ya pasó, ¿de qué se trató? El 25 de noviembre nosotros hicimos un festejo en relación, en realidad una conmemoración a la erradicación de la violencia contra la mujer. ¿Cómo está la situación de la violencia contra la mujer aquí en Junín? ¿Cómo se está trabajando desde la oficina? La situación es un problema a nivel municipal, provincial, a nivel país que se está alarmando, se está agrandando, ingresan aproximadamente 6 denuncias diarias, de las cuales recepcionamos y tratamos de abordar. De las denuncias, ¿cuáles son los casos más frecuentes, digamos? Y los casos más frecuentes son variados, son los diferentes tipos de violencia en los que se abordan. Específicamente no podemos determinar qué tipo, pero la más frecuente es la violencia económica. ¿Qué tiene que hacer una mujer cuando sufre, por ejemplo, violencia, por miedo no quiere denunciar? ¿Qué es lo que tiene que hacer y por qué la mujer actúa así? Bien, lo que debería hacer es llamar al 144, que es una línea que se encuentra abierta a las 24 horas, y si no, dirigirse directamente a la comisaría más cercana y hacer una exposición o hacer una denuncia en contra de la persona agresora. En el caso de que la mujer no quiera denunciar, lamentablemente no hay posibilidades que un tercero lo haga, sí lo puede llegar a exponer, pero tiene que ser la víctima quien lo tiene que ratificar para que se pueda proceder a prohibición de acercamiento, rondín en el caso de que fuera necesario, o que la policía pueda tomar acción y las diferentes áreas que componemos el área de género. Bueno, detallanos el viernes pasado sobre la actividad que hubo. La actividad fue realizada el día 24 de noviembre en el Teatro Cervantes de la Municipalidad de Junín, donde se hizo una exposición del por qué se conmemora el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres y Niños, ya que una persona que está sufriendo violencia de género y hay menores niños en el domicilio, también se toma lo que sería violencia intrafamiliar. Se conmemoró, hicimos hincapié en el por qué y la necesidad de poder visibilizar esta problemática, que a nivel mundial sería bastante importante. Y se mostró un video en el que participaron personal del municipio y personas víctimas de violencia que han sido parte del área de género.